La Navidad se acerca y las luces se encienden La alegría en la gente ya se empieza a notar Recordamos momentos, tantas risas y juegos El amor de la vez tiene vida Los sueños se anotan Es una despedida de la luz Cotita de los años Cuando es Navidad, hay que celebrar Porque es Navidad, hay que celebrar Y el único que deseo es que todos tus sueños se hagan realizar Y el único que pago en paz, quiero estar con paz y también otro año Cuando es Navidad, hay que celebrar Porque es Navidad, hay que celebrar Cuando es Navidad, hay que celebrar Porque es Navidad, hay que celebrar ¡Mira al espejo y no puedo comprender que hay otros como yo fuera de esta dimensión! Hoy mi lucha está por comenzar Iré a buscar de los demás y el infinito conquistaré En todos lados yo estaré, estoy seguro que me busparé Hasta el final yo llegaré y dicen que es sólo una obsesión Pero verán que terminaré riendo Yo no puedo dormir pensando en mi plan A otras dimensiones ya quiero llegar Límites no me quedan de ahora en más Es volante Es volante Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.